Hola, ¿qué tal? Yo soy Lau y bienvenidos una vez más a mi sección de reacciones. La tarde de hoy, tal como lo vieron en el título, estaré reaccionando a Vamos a ver, Sandro, la vida sigue igual. El link original estará allá abajo en la descripción. Sin nada más que decir, empecemos con esto. Y uno dice, al fin y al cabo, ¿para qué? Si al final, la vida sigue igual. ¿Verdad que sí? A ver, si le cantamos yo, ¿por qué? El tiempo y el destino me han golpeado sin cesar, más yo sigo adelante sin saber que todo pasará. Yo tuve los amigos que el dinero suele dar, y en noches de bohemiana nos dejábamos ahogar más. Y al final, la vida sigue igual. Yo le aposté a la vida que jamás iba a llorar, y a veces le hice trampas para poderle ganar, pues... Yo no sé perder, no, nací para ganar, y aquí ya ven, yo estoy un río igual. Cosas que soñé, pues en mi largo viaje, cuántas cosas olvidé. Mas tanto recorrí, y ya tanto viví, que pienso hoy, que yo nada perdí. ¡Vamos! ¡Vamos! Buenísimo. Me encantó. Ahora, ¿quién me aguanta cantando esa canción cada rato? Ya me van a ver en Instagram con esa canción. Ay, me encantó. Esto es todo por el video de hoy. En verdad, espero te haya gustado. No olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.